Al rendir su sexto y último informe de gobierno, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz calificó de ignorantes a todos aquellos que intentan desacreditar los logros alcanzados durante su administración. Frente a los gobernadores de seis estados de la República y la militancia priista local, el mandatario estatal presentó una síntesis de las importantes obras realizadas durante su mandato. Ruiz Ortiz lamentó que haya quienes tratan de descalificar una administración que deja finanzas sanas y obras con un valor sin precedentes. Resaltó que su administración fue una de las más auditadas de la República sin que se haya detectado irregularidad alguna. El gobernador agradeció a los funcionarios de su gabinete que lo acompañaron durante este gobierno. Algunas cifras del informe fueron 230 alfabetizados, 529 mil pisos firmes, 8 millones de servicios de unidades móviles, 750 hectáreas de invernaderos, 49 plantas tratadoras de aguas residuales y más de 100 hospitales. Radio Noticias TV